En este video les quiero mostrar cómo poder agregar pinceles que se pueden bajar de internet en el programa ZBrush 4. En mi caso es la versión 4R6, pero funciona exactamente igual para cualquier versión que sea ZBrush 4 en adelante. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos algún tipo de pinceles, algún conjunto de pinceles. Yo entré en la página de ZBrush Central, que es un lugar donde pueden encontrar muchos pinceles gratuitos para bajarse. Y me voy a bajar este conjunto de pinceles, que pueden ver acá. Acá les muestro más o menos lo que hace cada pincel. Lo que hago es bajarme este archivo, vamos a bajarlo. Estos pinceles son gratuitos, como les dije, se los pueden bajar directamente de esta página de ZBrush Central. Una vez que termino de bajar, vamos a descomprimir este archivo. Esto me lo voy a llevar al escritorio. Pegamos. Extraemos en la carpeta, que se llame del mismo nombre que el zip. Este archivo ya lo puedo borrar. Y lo que hacemos es, todos estos archivos, con esta extensión ZBP, los vamos a copiar. Le doy derecho, copiar. Y los vamos a pegar en la carpeta donde tengamos instalado el ZBrush. En mi caso es archivos de programa x86. Pixelogic. ZBrush 4R6. Buscamos en la carpeta, que se llama ZData. Y acá, en donde dice Brush Presets, vamos a ver que tenemos los mismos, tenemos distintos tipos de pinceles, con la misma extensión, ZBP. Cree derecho, pegamos. Yo ya los había pegado, así que los voy a copiar y reemplazar a todos. Una vez que los pegué, ya tengo estos archivos, estos pinceles disponibles para trabajar en ZBrush. Vamos a abrir el ZBrush. Antes que nada, vamos a ver bien los nombres de estos pinceles. Acá podemos ver que son todos, comienzan con Falloff, Bell, Bell White, Narrow, Sharp y Extra Sharp. Ok, tengamos presentes estos nombres, así los vemos en el ZBrush. Vamos a abrir el ZBrush y vamos a ver si ya están disponibles los pinceles para poder trabajar con ellos. Sacamos el Lightbox. Vamos a ir a Preferencias. Inicializamos ZBrush. Voy a cambiar el fondo. Vamos a sacarle todo este gradiente que tiene y vamos a cambiar el color del fondo por este. Vamos a generar una esfera. Una esfera 3D. Presiono la tecla T para entrar en el modo edición. Vamos a darle algo de subdivisión. Y ahora, si voy a los pinceles, clic izquierdo en esta parte, para que me muestre todos los pinceles, vamos a ir a la letra F. Y acá van a ver que tengo Falloff, Bell Narrow, Bell White, Extra Sharp y Sharp. Si me fijo en la página de internet, tenía Bell White, Bell Narrow, Sharp y Extra Sharp, que son estos pinceles que acabamos de instalar en el ZBrush. Vamos a probar alguno, por ejemplo, vamos a agarrar, acá en la letra F, vamos a agarrar el Extra Sharp y vamos a reducir esta intensidad de 25, vamos a ponerla en 15, por ejemplo. Subimos un poquito el nivel de subdivisión y probamos, antes que nada vamos a convertir esto en un Polymesh. Make Polymesh, ahora sí debería funcionar este nuevo pincel. Acá lo vemos, que funciona sin ningún tipo de problemas. Vamos a probar otro, por ejemplo, vamos a elegir el Bell Narrow y probamos. Este es el resultado que obtengo de trabajar con este pincel. Y si presiono Alt, obtengo lo opuesto. Es decir, en lugar de que esté moviendo la geometría hacia afuera, la hunde hacia el interior de nuestra esfera. ¿Ve? Y de esta forma podemos agregar pinceles, cualquier tipo de pincel que bajamos de internet para el ZBrush. Recuerden que es en la carpeta donde tienen instalado el ZBrush. ZBrush, que es C, archivos de programa, x86, pixelogic, ZBrush 4R6, ZData, Brush, Presets. Y acá pegan todos los archivos ZBP. ¿Ok? Bueno, esto sería todo por el momento. Espero que les sirva. Y nos veremos en otro tutorial. Chau.